Salpa Alimentos es un emprendimiento creado por Elías Salvatierra y hoy en historias que marcan, él nos cuenta su experiencia. Mi nombre es Elías Salvatierra, soy fundador y panadero en jefe de Salpa Alimentos. Es un emprendimiento merideño, es un emprendimiento familiar en el cual destacamos el producto local. Honramos al agricultor dando un trato correcto a lo que son los productos. O sea, tratamos de utilizar lo que es la mora del valle por su sabor característico. Nos permite dar un sabor particular a lo que es nuestra mermelada, en este caso de mora. Bueno, ya tenemos pensado diferentes productos para un futuro. Luego de que me gradué del Hotel Escuela, ya venía con una idea de empezar un negocio, empezar a tener un emprendimiento, tener una empresa. Y pues así fue como nació Salpa Alimentos. Salpa Alimentos es una combinación, un acrónimo de mis apellidos, Salvatierra Paredes, evocando también lo que es mis familias. Salpa es una empresa familiar. La primera creo que nos afecta a todos, que es conseguir la materia prima, que lo compramos ahorita, qué sé yo, por ejemplo a cinco bolívares y cuando lo vamos a volver a comprar esta noche. Pero bueno, son temas económicos y bueno, por los cuales creo que pasan en todos los países. Pero bueno, no entendemos en ese aspecto. Y el otro creo que son las dudas. Sí. Pues he tenido ciertas dudas con respecto a, bueno, será que hago este producto, será que hago qué, utilizo este ingrediente, qué. Y eso pues no me ha dejado tomar la mejor decisión. Creo que cuando tú dudas y no tienes un objetivo claro, es cuando empiezan los problemas, tanto en la empresa como, no sé, la familia, como en la vida, en los negocios, los viajes, qué sé yo, en las amistades. Tienes que tener siempre un objetivo claro y trabajar por ello. Porque Venezuela es mi país, no quiero dejar mi país y está, a ver, no digo que está mal irse, pero digo que si podemos trabajar un poco más por esto que queremos, por lo que amamos en realidad, que yo amo a Venezuela, podemos salir adelante todos. Y si nos ayudamos, podemos salir adelante todos también. O sea, es una cuestión de, creo yo, amor, amor y por esto. O sea, más allá del que esté arriba, creo yo que cada quien tiene que hacer su trabajo y si lo hacemos bien, creo que saldremos adelante. Y para ti, que nos estás viendo, creo que todo en la vida es posible. Solo tienes que trabajar por ello y los objetivos los conseguirás. Todo es posible si trabajas duro por aquello que tanto deseas.